Ecopetrol informó en las últimas horas que el pozo Coyote 1 confirmó presencia de petróleo en la cuenca del Valle de Medio del Magdalena, en el municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. Coyote 1 es de los proyectos exploratorios que Ecopetrol y Párex comparten en el bloque de mares. Cada una de las empresas tiene un 50% de participación. El hallazgo se registró entre los 2.042 y los 2.177 metros de profundidad, donde se confirmó la presencia de 25 a 28 grados API, más líquido y liviano que los petróleos pesados colombianos. Ellos se encuentran en la formación Esmeraldas en intervalos de areniscas petrolíferas que suman espesor total de 29 metros.